El acta de defunción del PRI la han sacado muchísimas veces, muchísimas veces. Ana Lili Herrera es diputada general y presidenta del PRI en el Estado de México y hace un balance sobre cómo está el partido tras las elecciones del pasado 2 de junio. Soy Ana Lili Herrera, diputada federal reelecta por el Distrito 27 del Estado de México. Soy una madre de familia, soy activista por los derechos de las mujeres, por los derechos de la niñez, por una educación pública de calidad y, bueno, pues soy política. Mira, yo creo que el PRI está obligado a tener un ejercicio de reflexión, de autocrítica, para entender, para aceptar con mucha humildad, pero sobre todo con mucha autocrítica, el mensaje que la sociedad nos mandó en las urnas. Sí vivimos una elección de Estado, sí fue una elección en el Estado de México la más violenta de nuestra historia. Nuestros candidatos literalmente salieron a jugarse la vida ante las amenazas, las persecuciones, la violencia que vivieron, pero también necesitamos entender que la sociedad no nos vio como la mejor opción. Y creo que eso requiere mucha autocrítica, una revisión profunda. Para Ana Lili, la alianza Vapor México con el PAN y PRD fue algo necesario, pero que para el Partido Tricolor fue costosa. Ha sido una alianza muy costosa, creo que fue una alianza necesaria, frente a este avasallamiento de Morena. Fue una alianza necesaria, pero creo que para el PRI ha sido muy costosa. Creo que es algo de lo que debemos replantearnos. Hay que darle su lugar a los liderazgos PRIistas, hay que priorizarlos. Vamos a ir a buscar desde ahora las representaciones que los PRIistas merecen, porque afortunadamente tenemos gente con talento, con capacidad, con muchas ganas de hacer las cosas. La diputada se ha mostrado crítica con quienes han bajado los brazos por el partido y afirma que esas personas no los representan. Yo creo que estos últimos años, estas últimas derrotas del PRI, hay que verlas desde lo local. Es el caso, lamentablemente, del Estado de México. Hubo una entrega, hubo brazos caídos. No estábamos pidiendo que se cometiera alguna ilegalidad, simplemente estábamos pidiendo que realmente se apostara a ganar. Que realmente hubiera ese respaldo, a veces hasta moral, que ni siquiera hubo. Yo creo que la sociedad tiene que reflexionar, porque de pronto hay quien se va por proyectos personales, hay quien se va buscando impunidad. Y lamentablemente, pues esas personas no nos representan. Y a pesar que el PRI ahora es la tercera fuerza política en el país y muchos dicen que se acerca a su fin, Ana Lilia dice que no es así y que hay muchos compañeros que aún confían en el partido. Mira, el acta de detunción del PRI la han sacado muchísimas veces, muchísimas veces. Creo que si algo tiene este partido, es una gran capacidad de resiliencia. En el Estado de México te hablo de lo que hoy es una gran y honrosa responsabilidad para mí. Es una gran diversidad de personas que afortunadamente siguen creyendo en el PRI y siguen levantando la mano para competir por este partido político. Orgullosa señala que milita en el tricolor porque ve muchas cosas rescatables y confía en que el partido salga adelante. ¿Por qué milita en el PRI? Por la cercanía permanente que uno tiene en el territorio. Por esta convicción de apegarse a la legalidad. Por el respeto a las instituciones que son mucho más grandes que cualquier persona, que cualquier liderazgo y que eso es lo que le ha dado en gran medida el PRI a este país. Creo que si nuestra historia es de claroscuros, hay muchos más claros que oscuros. Tener instituciones como el Seguro Social, como el Issste, como el Infonavit. Haber dado continuidad a programas tan importantes que lamentablemente hoy están desaparecidos. Y este abanderar siempre la justicia social, que creo que es una bandera que de pronto dejamos de lado. La justicia social que tiene que ver con construir ese piso parejo para todas las personas. Creo que hay mucho que destacar del PRI. Ana Lilia, ve con buenos ojos la reelección de Alito Moreno. Te voy a decir al Alejandro Moreno que yo conozco. Es un hombre que trabaja 24-7, de una capacidad de trabajo que hay que reconocer y que respetar. Es un hombre que quiere y defiende al partido. Es un liderazgo distinto, es un liderazgo muy frontal. Y hay que asumir que eso tiene también sus cosas. Entonces, yo lo que creo es que necesitamos reconocer a nuestras bases, reconocer a los liderazgos que realmente ganan elecciones. Y a partir de eso, reconstruirnos. Nos estamos enfrentando a los excesos en el poder. A un Morena y sus gobiernos y sus aliados, por no decir sus secuaces, que representan lo que yo denomino la triple A. El atraso, la apatía, el autoritarismo. Frente a eso, me parece que no deberíamos tenerle miedo a nadie. Ni a la competencia interna, ni a la reelección. Y a la competencia interna. Ni a la competencia interna. Sin 8.